No, Gabriela, Gabriela Cantadita. Imposible que desviara. Todo eso que va con esto. Por eso no la toque. Nada, cuando empiece el partido que apretó el rojito, termina el gol, apretó el rojito otra vez. Acá se puede. ¿Escuchás? 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 Sí, pero voy a volver. ¿Cuál es? ¿Puedo dejar el rojito? ¿Sí? ¿Puedo dejar el quinto? Sí. Está ocupada. No, pero vuelve rápido, vuelve rápido. No sé hasta cuándo vamos a entrar de la casa. No sé hasta cuándo vamos a entrar de la casa. Eh, no son iguales, pero les pidieron una mano por el culo. Así que no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.